Que me venga a dar mi obra, que no voy a hacer nada. Aquí Juan, el amado, está dando una descripción de que hay muchos que se van a hacer pasar como cristianos, pero son lobos. Entonces, aquí hay que estar 100% claro de a quién le estamos sirviendo. Porque alguien que no tiene sometimiento ni obediencia no puede ser portador de la misión que pudre yugo. Como yo siempre digo, unos profetas que hay, pastor. ¿Qué es un profeta? Un profeta es el que se encarga de traer el pensamiento de Dios sobre la tierra. ¿Y usted cree que los profetas que hablaban en Antiguo andaban en un cuento en Inchecha y en Paquetada? Predicadora, no se comparte con los hermanos, si con el tiempo de guerra no hay compartir el tiempo de guerra, hay pasión en la iglesia. Y me parece que voy a desatar esto fuerte. Pero tenemos homosexuales y amanejados y corrupiendo las verdades y tienen que aprender a morir de nuevo para que Cristo haga su obra. Si todavía tú te sientes atraído para el mundo, tienes que revisarte. Si tú sientes como que los deseos de tus antiguos paseros de manera de vivir, como que te estás ganando, dirá que estás a tu lado. Ya moriste. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, porque el que se constituye, se constituye en el Espíritu Santo. Porque no nos ha llamado Dios a inundicia, sino a santificación. ¿Sabes por qué? Puesto que tenemos tantas promesas, limpiámonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. ¿Sabes por qué yo no habiendo mucho cumplimiento en la palabra? Porque hay personas que están recibiendo la palabra espiritual en la carne. Necesidades fisiológicas alocadas en la carne. Para nosotros no dejarnos dominar con esta carne, el hombre interior tiene que estar limpio. La luz de Cristo tiene que estar en el hombre interior. Cuando el hombre interior está descontaminado, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y aunque la carne se revela, el hombre interior le dice, Cristo está gobernando el mundo. Yo voy a decir un secreto fuerte aquí. ¿Usted sabe por qué no nos podemos descargar? ¡Aleluya! La vida dice que hay un espíritu inmundo que sale de nosotros. automáticamente tenemos una conexión con Dios. Desde que tenemos ese encuentro con Dios, se va. Todas aquellas cosas que estaban alocadas en el espíritu del hombre. Y dice la Biblia que Cristo adorna esa casa y la baje. Saca toda esa inundicia que una vez habitaron en ti. Yo siempre digo que cuando usted se descarga, usted pide cosas que no las puede recuperar tan fácil. pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque cuando usted se va al mundo, vienen espíritus peores y desordenan la casa. Y cuando usted vuelve y se reconcilia, ahora usted tiene que volver a ordenar esa casa. Y no puede entregarle autoridad cuando su casa está desordenada de nuevo. Por eso dice el que está a tu lado, en mi casa vive un dueño. Mientras Cristo vive en nosotros, cual más que el diablo quiere hacer lo que quiera, no nos va a derribar. Entonces, Juan, el discípulo amado, por este discípulo amado, Cristo le echó un goce a uno de los apóstoles. Le dijo, y si a mí me place, déjalo para el final. ¿Y a ti qué? Pero mira un misterio aquí. Lo que dice en el libro de Apocalipsis, Dios se lo reveló a Daniel. Y le dijo a Daniel, guarda la palabra de este libro y séngala. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo? No te conciendes hablar de Apocalipsis, porque tengo a uno reservado para poder revelarle todas las cosas. Y que pueda hablar a mi pueblo. Y de mientras yo cargue la revelación, yo no muero. Intentaron matarlo, pero no pudieron, porque la revelación que tenía este hombre provocaba que la cobertura de Dios le guardara. Por eso la Biblia dice que el que habita el abrigo del altizo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que entender que para ser usados por Dios hay requisitos que nosotros tenemos que tener. El hombre de Dios tiene que aprender dos cosas. Amar y aprender a tener la humildad. Por eso Cristo dice aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué Cristo está hablando eso? Porque el mismo Cristo a través de la palabra dice que Dios no puede entregarle autoridad a gente altivas y arrogantes. a los antiguos los humildes pero a los humildes ¿cuáles son los humildes? ¿cuáles son los humildes? ¿aquellos mil que escogió para avergonzar aquellos que se creen sabios? Imagínese a alguien que está comiéndole al chapacón y de repente Dios le diga este va a ser el que va a adquirir el conocimiento más fuerte. Imagínese una mujer que venda su cuerpo y ahora Dios la coge como un pastor para que predique. Tú eres mi siedma tú eres mi pastor tú eres mi humildad tú vas a predicar y no llame ni junto lo que tú es sacrificado porque te he cogido para estos últimos tiempos para que predique mi palabra que aunque otro se doble la fidelidad que tú le tienes a Dios no te dejas eres mío amigo traté de sufrirlo pero no pude porque el fuego de Dios me consume ¿cuántas veces muchos de los que están aquí dicen Señor no va a predicar más ya? Señor ya no voy a hablar en tu nombre cada vez que hablo recibo mis tupejos y usted se sienta y quiere ser un cristiano normal pero no puede y de repente como yo le digo al Señor cuando yo llego a la iglesia yo llego así el maquinador Dios Señor yo me traigo en este día vine por favor no me hable de nadie aquí no me revelé nada no me diga nada de nadie yo vine gozaba para el culto si tú quieres y es tu voluntad Señor usa a alguien que tenga multitud porque necesito un abrazo necesito escuchar tus palabras me voy a quedar tranquila aquí de repente me está diciendo el Señor tú levanta la cabeza mira Juanita pero Señor te acabo de decir que no me diga nada de nadie Él me dijo pero cuando tú me tú te convertiste tú me dijiste que donde yo te mande tú iba y lo que yo te diga tú lo haces porque no lo haces ahora porque a veces prometimos a Dios y somos nosotros los que olvidamos usted se puede hacer una revelación unos 20 años y el día que se cumpla Dios le va a traer a memoria ¿por qué? le va a decir ¿te acuerdas lo que te revela está aquí tal y tal eso porque cuando Dios habla Dios es clave y verídico en lo que dice y vuelve pasa 20 años y si tú le digo que habla su palabra se cumpla por eso a mí no me venga y que Dios me reveló que tu esposa está ahí a mí no me venga tú no trabajas nada no haces nada y Dios te va a dar una muerte a Dios de candela a tiempo completo no trabajas no haces nada ni practicas ni nada que tiempo completo es si ellos no dicen pero baja esto no ha ido a los carpinteros de trabajar también y dice a la vista que de su frente te suceso te parás y un llamado aquí a los que están solteros no elija la sal y que que guau guau este es mío este es mi ciego si usted se casó por el fugido como hace su ruido y como hace el ciego porque esto es lo que se está promoviendo en la iglesia gloria a Dios 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 que entra en el personaje de ella tú sabes vamos que se pueda beber gloria a Dios te adoramos Dios traigo mi persona yo te quiero unir yo te quiero unir te amo mi corazón delante de ti beso beso tu piel delante de todo no me importa lo que te hagan de mí beso tus pies esta es la mía es la adoradora que adora esa es es la adoradora pero donde quiera que yo llegue con una adoradora así te gusta porque adora cuando la madre la pata frega se transforma si no obedece a su madre que la parió ¿qué va a decir? los carteros juegan con los tesos y usted sabe que el plan es provocar que eso provoca algo ¿cuál? ¿qué o qué? que Ananí y Safira tenga ahí sentado romper te toca el devocionado y cuando dice la hermana Juanita con el devocionado el hermoso le hace así ¿qué significa eso? oiga para que el pato no diga no diga es mejor agradar a Dios que a los hombres aunque a los hombres se le den un testimonio o hay gente que dice por una agradación de los hombres una pregunta si Dios te revela que el profeta que te bañe para el monte y cuando tú vienes del pato el pato te dice que no ¿qué tú haces? si Dios te dice a ti vete para el monte y cuando tú vienes para el pato el pato te dice no ¿qué tú haces? eso me haces ¿eso me haces? sí ¿no puede ser el pato? yo tengo que que te bañe para el monte pero es el mismo Dios que te hable aquí tiene que hablar ¿eh? tiene que salir para el lado que te hable está profundo ¿verdad? está profundo ¿verdad? ¿por qué Dios no va a hacer nada media? Dios no va a hacer nada media si usted me dice a mí que Dios le dijo que vaya para el monte Dios tiene que revelarme a mí y pues a ver si yo le dejo a usted que lo va para el monte el pastor no quiere que a uno que dé acá y Dios tiene que hablar de eso los rebeldes ¿qué te parece? y muchas veces el mismo Dios a través del pastor está probando si tú eres fiel o no una pregunta que no sé aquí estas son mis preguntas favoritas ¿lo podemos casar dos veces? no ¿lo podemos casar dos veces? no y los que se recomprometen con cuatro y cinco no hay problema si es un solo matrimonio ¿por qué tú te recomprometes con cuatro y cinco y con las cinco supuestamente Dios te ayuda el mismo Dios que se abre el principio que va a ser el final y Dios la sola vez eso es lo que yo a veces digo que a veces nosotros como hombres y mujeres de Dios a veces tenemos que acercar y analizar lo que está sucediendo la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento y no es que hay falta de conocimiento porque no hay de conocimiento es que las personas no quieren el pudriñán esa gracia una pregunta si yo me robo esta Biblia ¿cuánto me pondrían de disciplina aquí? o cualquier me llevo un teléfono me llevo cualquier cosa sin permiso te pregunto a ti porque esto es el que está amando como quiero que se me la robo el pecado ¿y qué te pone de disciplina? ¿cuánto sabrá? ¿cuánto se le pone de disciplina? 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 ¿hasta que dé punto de qué? ¿y por qué punto la 7 y algunos llegan a las 8? ¡ay, ay, ay, ay! ¿qué saluda? ¿y hasta que dé punto de la... ¿han robado? ¿qué va a tener? yo me estoy robando una vida pero yo estoy robando el tiempo de Dios y se lo diga pausero también los que llegan tarde y el pastor todo lo digo pero por favor tiene temprano que llegan tarde ¿o que llegan tarde los que llegan tarde los que llegan tarde los que llegan tarde los que llegan tarde tengo que decírselo yo porque yo ustedes no le entienden al pastor se lo digo yo ¡qué es que se le pasa al pueblo! Pregunta Dios mata en la conga si una gente está mal aquí si está mal y se ponen aquí ¿qué puede pasar? se es ahí en la conga en la batería en el piano y porque hay muchos que no se comen la santa cena y se paran 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 danes ch presiona chlt 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 iez a chlt chlt bueno señor tú sabes que yo no te cojo yo no puedo que tú me digas solo digo yo, no hay ningún problema aleluya pastor aquí hay mucho lámigo hay mucho hay un viejo pastor pastor está bajo maldición a usted no le importa para que el pastor a usted no le importa compra con Dios para que Dios reprenda al devorador por eso es que hay muchos que están en miseria y dice la Biblia a probarme en estos días ahora para ver si hay nada están robando Diego y aquí hay muchos ladrones que hicieron promesa a Dios señor que tú me de este trabajo otro día ya te he perdido el trabajo y vos te cuéntame que otro día señor si me resuelve este problema yo no olvido y el mismo Dios traerá memoria todas las cosas sean huevos o sean malos tan sencillito y el mismo Dios y el mismo Dios y el mismo Dios hace rato que esto lo están pasando mucho por el escándalo cristianas viendo novelas la Biblia dice no engañe y Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso mismo segará Dios le revela al pastor que no te comprometa con el siervo y tú te comprometes por encima del pastor y después quiere venir a poner el pastor todos los días el pastor no aguanto eso el pastor te lo dijo y después quiere venir a tomarse así mismo y voy a decir esta vergüenza pero tengo que decirlo que en nuestro culto personas vestidas con nosotros estoy cayendo demoniado con tu y para yo sé lo que le estoy diciendo yo me iba ministrando me están haciendo señas que lo diga con el micrófono quiero que alguien me explique porque que hermanas vestidas como yo así que me tocó como usted me ve cayendo muy demoniado en las actividades algo está pasando y cuando fui a la actividad la mayoría de las que estaban vestidas como yo estaban cayendo en demoniado le digo que es decir lo que pasa déjenme que yo se lo explico que pasa es que a veces vienen unos nutrientes y no dejan que se ayudeaban y le quieren poner la ropa y no hay que darlo después que te limpiemos entonces te vamos a enseñar a vestirte con la ropa pero no podemos ponerte la ropa porque tú no tienes la herramienta para resistir algo que tú puedas atacar todavía entonces si usted sabe que no puede aguantar porque no tiene resistencia ni dominio propio no ataque algo que usted no pueda resistir la unción es fuerte porque la unción te puede matar pero diga conmigo un muerto no muere dos veces dígaselo en serio un muerto no muere dos veces ya nosotros hemos morido a estos deseos la unción no nos mata la unción no perfecciona a nosotros pero la unción puede matar a alguien que todavía no entienda cuál es el propósito de Dios primer punto cuando usted viene al camino del Señor porque usted cree que la escritura dice que este género no sale si no es con ayuno y oración ¿por qué? porque hay personas que desde su temprana edad desde su niñez lo enseñan ¿a qué? a estar en altar de rodería y para usted poder hacer esa persona libre tiene que inculcarle la Biblia para que la Biblia decontamine su espíritu y cuando decontamina su espíritu la misma unción sacará de dentro de él todo lo que no es de Dios aleluya con malas costumbres en la iglesia déjame lo explico levanten la mano la que limpia la iglesia aquí este es otro problema la que limpia la iglesia mujeres mujeres no van a malas costumbres lo que limpian lo que limpian lo que limpian usted cree que es posible que ustedes siendo lo que limpian la iglesia puedan encontrar que el chicle le pegaban en la silla porque los cristianos porque los cristianos dentro del templo matrican chicle los perros en la silla los angélicos los profetas los que desatan código los que tienen profundidad y que te van a juntir la masa encefálica y son más rebeldes que el diablo el punto en la calle a los amigos y los angélicos bochinchando por ahí atrás el patrón allá al frente y ellos están allá criticando y murmurando y hacen las actividades y ustedes se gustan pero denle una oportunidad a la unción del micrófono y yo se lo digo si usted danzó según usted el espíritu y me rompió esa silla cuando se no es igual el espíritu se rompió ¿está bien aquí ahora mismo? el espíritu se rompió el espíritu 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 no sé hay algo mis santos hermanos allá hay un miembro que ya rompió como más de 15 estoy esperando que llegue un trabajo para que la paga y todo no sé que los juntos de nosotros vuelvan a ser los mismos de aquí el pastor el espíritu la unción loca esa unción loca le parte hasta la cabeza a algunos hermanos una vez estaba yo en una actividad y salieron una revolución y salieron dos y cuando chocaron así de frente uno allá y otro y el 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 otro antiguo porque la gente se está juzgando la Biblia dice que Dios se ha servido de hoy y de ayer y por los siglos Él es el Dios de los tres tiempos porque en un pasado los discípulos lo vieron en un presente tú y yo lo sentimos con el espíritu pero en un futuro le veremos cara a cara y que dice la Biblia guardaos irreprensible para la bendita de nuestro Señor de Jesucristo te sabe licencia 416 el mismo Dios como de mando como de alcance con trompeta de Dios desesperada del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero y luego nosotros lo que hayamos quedado lo que vivimos como criticando murmurando cineando no haciendo la voluntad del Dios seremos arrebatados y este cuerpo se ha de vestir de un cuerpo incontible en unos cuantos momentos si el Señor le da su voluntad este cuerpo corrupto se va a vestir de inmortalidad y usted le va a decir una revelación ya con este entrego yo soy curiosa en el que es el Dios que cuando yo le doy la escritura yo tengo que entender lo que leo porque el Dios va a estar yendo y sin entender nada yo le digo Señor ok yo entendí lo que tú querías transmitir a ese pueblo pero ahora dime que tú quieres transmitir a mí yo entendí que tú quieres decir a ese pueblo que no se contaminin entendí pero háblame a mí ahora dime que tú quieres que yo hable si es la antigüedad lo que le brinca sabe Dios no aceptaba un sacrificio con una tacha alguna sin que le faltara un dedo no es que dice no es que dice no es que dice ni cojo ni mano ni mano ay Dios mío que profundo nadie perfecto nadie perfecto usted no puede creer que si una persona está en el evangelio y le falta un pie cuando muere en la misma caja le crece el pie porque ese cuerpo tiene que estar intacto que la revelación eso es profundo en la misma caja usted tiene que crecer el pie porque Dios no va a recibir nada que le falte un pie cuando usted lee la que desagrada esa escritura usted se mete a profundidad usted se vuelve loco porque la vida dice que Pablo de la ira de Marta está lloviendo la isla con los naturales y cuando Pablo sale trae rama seca ¿de dónde la trajo? ¿de dónde la trajo? entre el espíritu está hablando de algo muy profundo en el espíritu entre el profundo dice que estaba lloviendo y cuando Pablo sale trae rama seca entonces es algo profundo y en el espíritu la Biblia tiene cosas profundas ahora usted no investiga lo que a usted no se le debera hay cosas que son para nosotros pero hay cosas que son para Dios lo que usted no entienda de eso lo dijo porque Dios lo puso ahí entonces usted como hombres y mujeres de Dios tenemos que entender algo que la unción que va a ocurrir los yugos no es una unción finida es una unción permanente lo que le quería decir ahorita de los profetas era eso porque ya señor como ya estoy terminando ya me lo trajo a mi borde hay unos profetas que te dicen así te dice Dios que te va a bendecir gloria a Dios ¿qué hacemos como yo el profeta? el profeta levitas levitas y que es un levitas que le toca para Dios y que cuando tú estás tocando para Dios ¿qué tú sientes? el espíritu santo y cuando le dejo salir lieta ¿qué sucede? un hormiguero un hormiguero ¿Un hormiguero? Delante de Dios cuando se marifienta son hormigas. Corre, compañeros. ¿Usted sabe por qué te llueve ese? Digo, pero Señor, ¿y qué sé? Hay profetas que están profetizando demasiadas cosas. Vete debajo con un puente a esa gente que están comiendo los zapapones. Dile, así te dice Dios. Y eso lo colocan en la calle. Dile, así te dice Dios. El espíritu es una locura. Hay que se sabe si tú quieres donde parte de Dios. Porque cuando tú llegamos a la ciudad, ¿qué era lo que pasaba? Se altera como fuera de tal manera que todos quedan impactados por la noción. Gloria a tu liberación. Alabanza. Aleluya, gracias. Santo Jesús. Aleluya. Y alma te adora, Dios etére. Aleluya. Santo Jesús Por favor, cuando usted se haga un sueño vaya a hablar con el pato primero que aquí hay un sueño que la hermana Juanita estaba en pecado que la hermana Juanita estaba en cuarto de un poco lejos váyanse con el pato va con el crimsoniente no esté hablando así a la niñera que a veces hay hermanos que están débiles hay revelaciones y muchas veces Dios te está revelando en tu propia vida en otra persona, en un reflejo entiendas cuando Dios me habla a mi que aquí va el don de desde el sentimiento y sobre todo interpretación del sueño yo no tengo miedo yo digo esto va aquí, va allí, va aquí, va aquí pero muchas veces a veces hay hermanos a veces hay hermanos que en el culto están esperando una palabra porque yo digo así nada más revelado el pecado de los hermanos y no le ha revelado la necesidad entonces ¡Uy! ¿Qué pasa con eso? Dios te lo fatiamos un pecado aquí aquí hay una mujer que está en pecado y cuando yo abro los ojos hay cuatro y adelante cuando Dios habla de un pecado tiene que pagar al frente porque no hay y todas que están ahí ¿Qué pasa con Dios? ¿Puedo pensar? ¿Cuál de todas esas herencias? y al otro día llega una hermana que llegó un ayuno de cuatro días que no puede ni hablar y yo digo ¿Esta es la comunicación que digo la predicadora como es claudicando hermanos cuando Dios habla Dios nos trae confusión por eso hay que tener mucho cuidado este púlpito este púlpito hay que respetarlo aquí no se para todo el mundo esto es sagrado mis santos hermanos predicadores que los que vienen a hacer cuentos porque no tienen ni siquiera los que vienen a hablar no porque la Biblia dice que cuando tú con una palabra con minsoja pero hueca vacía yo siempre digo y lo voy a decir mensaje es que no reprende a nadie porque yo solo hablo Dios porque si todos aquí estamos bien ¿Pas qué van a traer un predicador? este es el mensaje de hoy que provoca la unción la unción provoca que los yugos se pudran activando el llamado de Dios en tu vida y luego que el llamado de Dios se activa en tu vida se activa la revelación la revelación activa el conocimiento y el conocimiento activa la sabiduría y cuando la sabiduría está se hace ¿para qué? para edificar el cuerpo de Cristo que se produce así que creemos que los yugos se romperán y otra cosa determinando esta actividad la dama tiene que meterse en ayuno y oración porque la guerra viene fuerte no crea que mi cochito usted está golpeando en los aires es una contraguerra usted ahora tiene los guantes puestos y está tirando está tirando pero después que se acabe la actividad usted tiene que aprender a resistir entonces vamos a resistir ¿con qué? por la llenura del Espíritu Santo así que Dios me le bendiga a todos ha sido un placer estar aquí en este lugar y esperamos que Dios siga obrando de manera extraordinaria en esta casa y que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera es un aplauso de Dios dejamos la persona que nos sigue por este lugar hambre el mundo aplausos 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 aplausos